Hola, señor Narin. Hola, señor Trambor. ¿Cómo está? Estoy muy bien y estoy alegre que usted esté aquí. Yo también. Su oficina es muy bonita. Gracias. Leí su solicitud ayer y tiene un currículum muy impresionante. También su jefe le escribió a usted una carta de recomendación muy fantástica, pero no tiene mucha experiencia con el trabajo de un bombeo. Dígame por qué usted quiere ser un bombeo. Soy un hombre de negocios y era un banquero antes de que era un hombre de negocios, pero no me gusta trabajar en una oficina cada día. Creo que el trabajo de bombeo sería muy divertido. Sabe que el trabajo de un bombeo es muy peligroso y también sabe que el salario de un bombeo es menos que el salario de un hombre de negocios. Y también es posible que usted muera. Sí. Bueno, el salario no es importante. Y tampoco no tengo miedo. De verdad. Imagínese que está en una casa con mucho fuego y tiene que morir para que pueda salvar la vida de un niño. ¿Qué haría usted? Salvaría la vida de un niño porque la vida de un niño es más importante que mi propia vida. ¡Qué bien! Sería un bombeo fantástico. ¿Tiene preguntas? Sí. ¿Cuáles son sus responsabilidades además de apagar los fuegos? Además de apagar los fuegos, tengo muchas responsabilidades. En un día típico, le envió la estación, los vehículos y las volvuelas. También entrenamos todos los días. A veces la formación es muy difícil, pero normalmente la formación cotidiana es muy divertida. ¡Qué bien! ¿Hay muchos beneficios? Sí, pero no le diré sobre los beneficios. No sea un bombeo por los beneficios. Sea un bombeo porque el trabajo es muy divertido. Sí. Lo siento que he aprendido algo. No es un problema porque he decidido que voy a contratarlo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien! Empezará el próximo mes. ¡Qué bien! ¡Hasta luego, señor! ¡Hasta luego, señor! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias!